y ya estamos de vuelta de nuevo abrimos la puerta de este abierto y nos vamos hasta almería capital hasta el teatro apolo donde allí estarán los amigos de las pachuecas de casto de filabres bueno pues con los nervios ya a flor de piel con el último ensayo antes de la representación de esta noche a las nueve de su obra políticamente incorrecto juan cuéntanos cómo están las cosas por ahí sí michel efectivamente nueve en punto de la noche en este escenario magnífico de la capital almeriense como es el teatro apolo nada más y nada menos que políticamente incorrecto la obra que van a estrenar es el estreno cuando se produce hoy aquí como decía en este escenario del teatro apolo a cargo del grupo de teatro las pachuecas y la presidenta es la señora la que vamos a saludar que nuestra amiga maría maría muy buenas tardes muy buenas tardes bueno ya hemos tenido hacer la oportunidad de hacer muchas entrevistas las pachocas lo cual significa que tenéis actividad no si no paramos eso es bueno es siempre que vengo lo digo porque me gasto de ello de un pueblo tan bonito como casto de los filabres sí señor un pueblo precioso es pequeñito pero pero muy lindo ya tenéis me acuerdo cuando el primer año y decía se ha formado llevabais un año dos de recorrido sí pero creo que fue en el año 2011 me parece o sea que lleváis ya ocho años de recorrido no efectivamente ahora en marzo hacemos nueve años que no está nada mal para un pueblecito tan pequeño como casto de los filabres figúrate un pueblo tan pequeño que tenga un grupo de teatro que se mantenga durante tanto tiempo y encima con el éxito que nosotros siempre hemos cosechado por la verdad que es un lujo 8 cuánto que el grupo cuánto cuántas personas sois ahora mismo somos 10 10 personas todas de allí de castro de los filabres no estamos siete que son autóctonos del pueblo y luego hay tres personas incluidas nuestra nueva directora amar galera que son ya de aquí de almería en el día a día cuántos días a la semana ensayáis un par de días como lo hace no nosotros normalmente ensayamos un día a la semana a la semana salvo cuando ya tenemos un estreno cuando se acerca la función efectivamente que hay hay que intensificar exactamente y en ese día un par de horas o como mínimo si un par de horas lo que se necesite hasta que realmente por la cosa salga me quedo con la frase que has dicho porque las cosas hay que darle su justo valor un pueblo de tan poca población ocho años seguidos y mantener un grupo y además un grupo con muchísimo éxito porque yo creo que había estado representando ahora durante estos ocho años prácticamente en todos los todos los pueblos de la provincia de almería sí hemos movido por muchos sitios y la verdad que con mucho éxito ha gustado muchísimo y que pues mira nosotros estamos muy orgullosos tenemos que darle las gracias al ayuntamiento de castro de los filabres que es nuestro patrocinador junto con diputación porque si no fuera por ellos no estaríamos aquí el fichaje de la nueva directora cuando ha sido este último año y la verdad todo un éxito súper contento yo la visto aquí me parece que tiene mucha mano dura bueno la disciplina en el teatro no es mala por cierto muchas gracias michel no lo he dicho pero están y lo hemos visto a través de las imágenes en pleno ensayo y a veces siempre lo digo tienen una generosidad extrema con la con interalmería televisión y con este programa mar galera muy buenas tardes bueno un año nos decía al frente de las pachuecas no ahí estamos un año aquí en el barco remando todo en la misma dirección y muy contentos por el resultado porque cuando la gente trabaja en grupo y estamos codo con codo no no tiene otro resultado que no es el éxito que hemos tenido en castro cuando estrenamos y habéis preestrenado el creo que el día 5 de octubre 5 de octubre me parece una cosa muy bien hecha es decir siempre el preestreno lo hacemos en nuestra propia localidad y luego nos vamos donde sale estreno pero siempre lo nuestro lo primero si eso también es verdad que nos impone incluso más porque cuando la gente nos conoce quizá el nivel de exigencia e incluso mayor entonces está muy bien porque jugamos en casa pero luego también con esa responsabilidad que conlleva también el estar a la altura de las circunstancias tratar de estar lo máximo posible me gusta el título de la obra políticamente incorrecto incorrecto desde luego que con los tiempos que estamos corriendo que la obra no tiene nada que ver con el tema político no nos centramos en las relaciones humanas más que en el tema político pero sí que es cierto que bueno que estamos viviendo un momento ahora mismo muy muy importante esas relaciones humanas no habrá faldas por medio no hay de todo un poco y hay de todo un poco política falda que más se puede pedir la vida misma entiendo que comedia con la cual lo que la gente intenta y lógicamente que la gente pase un rato agradable no si yo soy muy partidaria hacer por o sea hacer comedia porque al final la gente es un entretenimiento el teatro de entretenimiento pero bueno si sumamos ese plus a reflexionar no sobre la vida yo creo que eso es lo importante del teatro que nos ríamos pero que no dejemos de pensar que no dejemos de reflexionar sobre lo que está ocurriendo porque al final en la vida el reflejo una última cuestión todo esto parece que flor de un día que llegue se montan un día creo que estáis desde abril de este año procediendo al ensayo de esta obra que estrenáis oficialmente hoy día 13 de noviembre santo cielo exacto cada minuto de obra son horas de trabajo esto es como el que llegue ver arroz puesto y no sabe y no sé todo lo que lleva pero eso es lo bonito no el ritual del teatro lo mágico del teatro cuando sale la obra bien pues te siento orgullosísimo de decir esto es fruto de nuestro esfuerzo de nosotros exactamente está todo súper cuidado y está hecho con mucho amor y mucho cariño y al final eso es lo que vale el proceso para mí como dirección y como todo por supuesto el resultado es fundamental es lo que muestra al público el plato desde la paella pero es que el proceso de elaboración es fundamental no sólo por por el trabajo sino por lo que nos llevamos a nivel personal también no el trabajo en equipo la cooperación el codo con codo la empatía el uno con el otro es decir eso realmente es lo que hace que tengamos un resultado de este tipo no mar galera toda la suerte del mundo al frente de la dirección de este grupo mil gracias juan presidenta muchísimas gracias muchas gracias a vosotros el segundo de las conexiones de esta tarde desde el teatro apolo por si alguien se ha incorporado tarde recuerdo nueve en punto de la noche teatro apolo las pachuecas políticamente incorrecto y ahora en unos minutos si te parece bien michael nos vamos a ir muy muy cerquita de aquí del teatro apolo unos pasitos y nos vamos a las instalaciones de lema de la escuela municipal de música de almería pues claro que sí juan tú tienes esta semana todo concedido esto de que te jubiles el viernes te da ventaja digámoslo así bueno le vamos a hablar de una cita que va a tener lugar el próximo viernes en la sala machester últimamente tenemos creo que casi todos los grupos que tocan allí bueno en este caso se trata de terco y tengo a dos de los componentes son felipe de la calzada y calo jimeno muy buenas a los dos muy buenas pero que para empezar vamos a explicar que es terco no es este grupo quienes sois porque no sólo sois vosotros dos y sea de los dos bueno terco terco es un trío un trío de música un trío de rock básicamente resumen y el proyecto empezó en 2012 o por ahí lo que pasa es que no empecé yo lo que pasa es que ahora se ha ido desde el principio siempre ha querido aunar más gente o sea terco no algo individual terco tiene un concepto de grupo desde el principio y a día de hoy es cuando están empezando a madurar como tal cantante tú por tanto tanto el canto toco la guitarra guitarra bajo y batería y carlos que nuestro gran batería yo batería batería tú eres el nervio yo soy de los patacazos normalmente el batería el que tiene más nervios dicen yo soy muy nervioso y a mí la batería siempre me ha venido bien para eso para controlar un poquito los nervios para desfogar y el tercero en discordia quién es otro carlos mito callo carlos más carlos basmuf digo para que todo el mundo aquí sepa la vallida carlos ha sido también un batería aquí con un bajista de aquí de almería conocido porque toca en erial que también es una banda conocida de aquí y que es más o menos para la gente que estilo musical que hacéis un género rock rock and roll en definitiva rock tratamos de innovar dentro de nuestro bagaje musical cada uno de los tres aportamos e intentamos innovar que eso pues bueno ese es nuestro bastión creo yo tratar de innovar con el sonido con las composiciones y luego ya en los motivos de los temas pues son cosas personales a veces a veces son historias de ciencia ficción a veces son pero las letras siempre tienen sentido lo que pasa es que bueno pueden ser bastante complicadillas pero tienen sentido si no no estaría sentido tiene sentido tiene nada pero le da mucha vuelta a las cosas y le gusta es sacar canciones enrevesadas con temas tenemos una nueva que se llama juguemos al risk que a mí la letra me encanta porque habla un poco de política pero está chula pero jugamos con los colores con el tablero un poco naif está esto hace de actualidad no habláis de política sí por lo bajín y hablamos de todo pero bueno vamos metiendo mensaje por ahí ahí me gusta mucho personalmente darle mucha vuelta a las cosas reflexionarla y tal y eso lo proyecto en la música las letras las letras son tuyas todas o no si las letras son mías la idea original siempre la tengo yo con alguna motivación lo que pasa con lo que te explicaba antes el grupo ya madurado de tal forma que gracias a mis dos carlos entre los tres ya desarrollamos los temas antes era algo mucho más individual y a día de hoy es algo que hacemos entre los tres quieras más o menos con la letra y ahí os entra la música una idea básica musical que luego desarrollamos pero yo no me meto por ejemplo ya en las bases y tal lo desarrollamos entre los tres es que saben mucho ellos y tienen mucho que aportar y me encanta además lo que hacen ahora lo bueno es que al entrar carlos en el grupo carlos hablo con él diariamente cuando estamos en el ensayo y nos salen grupos mira esto se parece fin de sky se parece a esto y nos salen grupos que hemos mamado desde pequeños entonces un bajo que el haga a mí me sale una batería que a él le va a gustar claro hemos cogido la pena en una comprenetración buena y ahí es donde ya pues hacemos una base para que él y luego tampoco tenemos 20 años somos gente de 35 para arriba y el bagaje musical que llevamos es importante ya mejor porque me siento de vuestra de vuestra quinta claro yo también tengo más de 35 pero mucho mejor bagaje musical dónde va a parar no lo bueno también es no quedarte claro la gente de que tenemos 40 pues hemos escuchado grupos que ahora están más mayorcetes hay que también escuchar gente de ahora de nuevo sí claro yo no me refiero a todo el trap que muchos grupos están mezclando con ellos pero y el trap o hay muchos grupos de punk o de rock más americanos que se están juntando y haciendo cositas en conjunto chulas para los jóvenes a los jóvenes ya pues a mí por escuchaba me gusta un 10% claro si quieres hacer música para el público tienes que pensar un poco o haces jazz para los 20 o haces un poco algo más más estirando a comercial pero pasa claro cuando hablamos de jóvenes ya que todo el mundo piensa en reggaetón sabes también claro no yo yo hablo día yo soy comercial y diariamente a mis clientes intento mandar después tipo canciones de annie bisuit o de artistas femeninas para sus hijas que no se entren solo en no no ojalá ojalá claro al menos el mandando cositas con que le guste una que vayan educando el oído y si poquito a poco vamos a hacer una cosa como tenéis videoclip vale vale se llama vértice creo que en honor a un pan no de almería no sé yo no sé yo no sé si totalmente cuenta la historia bueno en realidad lo que hemos hablado antes precisamente muchas veces me complico mucho y a veces en exceso entonces me apetecía hacer un tema que fuese como muy naif muy de buen rollo de tranquilidad de simplemente dejarse llevar y de disfrute entonces qué mejor que cuando yo empecé con mi mujer con mi historia y me monté con todo eso mi película con el vértice que el bar donde yo ido siempre como conocer a una persona comentar hablar una relación como de eso va el tema y bueno lo que es el vértice no echar toda la tarde allí el día bailar fumar beber fumar ya en la puerta pero bueno claro eso ha cambiado yo también hecha muchas tardes y muchas noches las cosas como son en el vértice y haya menos esto de tener hijo lo que tiene pero bueno pues sí pero volveremos volver a los mayores y de mayores vamos a hacer una cosa vamos a ver este vídeo que y luego hablamos que quién has hecho el vídeo clic demás cómo ha sido la idea y tal pero vamos a ver un poquito de este vídeo clic que se llama vértice un poco de este vídeo que se llama vértice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que ha quedado muy chulo. La idea es muy creativa. ¿Quién fue la idea? Cuéntame un poquito. La idea original es mía. La idea original es mía. Siempre me ha encantado el mundo del cómic, de la animación, de la expresividad a través del dibujo. El colorido, no sé, la psicodelia, todo eso me encanta. Y tenía un... He arrastrado ideas durante un tiempo, pero no conseguía darle forma porque no daba con la persona adecuada. Entonces un día, a través de una anécdota, un rebote que hubo con una amiga de mi mujer que conocía a una persona tal, a través de Facebook vi un chaval en Almería, un chico, que vi varios bocetos animados que me llamaron la atención desde el principio. Y es Frank Ortega. Entonces me puse en contacto con él y le propuse la idea de tratar de hacer una obra artística. Yo ponía la música y que él me ayudase con la animación. Pero yo desde el principio tenía claro más o menos el concepto. Se lo propuse, hicimos tres o cuatro charlas y luego ya él tuvo la libertad total para desarrollarlo. Ajá. Esto forma parte del disco del amor y otros demonios, de Terco, como les digo, que lo presentáis este viernes en Manchester. Sí. Es así, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser la cosa? Dame. Pues esperemos que bien. Vamos, tenemos muchísimas ganas porque además se ha retrasado todo un poco. La idea original era hacerlo en mayo. Ajá. Pero bueno, hubo un problema ahí de salud y tal. Y luego ha habido algunos cambios incluso dentro de la banda. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Perfecto, estupendo. Seguimos dentro del año y con muchísimas ganas, vamos. Con muchísimas ganas. Creo que podemos aportar algo bastante chulo. Estamos viendo ahora mismo el cartel, ¿no? De esa celebración, de ese concierto. Sala Manchester, apertura 11 menos cuarto, 15 de noviembre. Nada, pasar un buen rato, escuchar buena música, ¿no? Sí. En directo, que esto se pierde, ¿no? Sí. En directo, vamos, en puro directo. En directo y en salas que están bien preparadas. Ajá. Porque también hay mucho barecillo que lo intentan, que ole por ellos, pero cuando una sala tiene buen senido, tiene un buen técnico, que te escuchas bien, es que la gente disfruta el triple. Ajá. Es que también es... ¿Habéis estado allí, habéis ensayado o...? Yo es la primera vez que toco. Felipe se ha tocado allí, yo en la Manchester no, pero amigos que han tocado y cuando he ido a ver algún concierto te das cuenta que cuando ves a los músicos a gusto y el sonido tiene que ser buenísimo, tanto dentro como fuera del escenario. Ajá. El disco, Del amor y otros demonios, se puede escuchar en Spotify, por supuesto el videoclip, lo pueden ver en YouTube, donde también están las canciones, por otra parte. ¿Qué es? Exactamente, contanos. ¿Qué es el que...? El disco, ¿qué van a encontrar la gente? Que lo baje, que lo vea... Bueno, en realidad el primer trabajo de estudio de Terco, porque hice un disco anteriormente autoeditado, con bajísimo, sin presupuesto ninguno, muy de andar por casa. Con lo justo. Con lo justo y sin ningún tipo de intención de nada, pero luego como la cosa gustó y ha habido feedback, pues bueno, pues uno se va motivando, va cogiendo más empaque, más ganas y tal. Entonces este trabajo lo estamos cuidando mucho en el sentido del sonido, de haberlo grabado bien, de que suene bien. También tenemos nuestro sello que es Clifford Récord, que nos está apoyando desde el principio, y la edición en vinilo, que creo que se ha quedado chulísima, con la ayuda en el diseño de José Campos, que es el cantante y el líder de Galaxina, una banda virgitana que puede ser de las más importantes que hay ahora en la escena de Almería, que tocan en Madrid, tocan en todos sitios. Y bueno, pues no sé. Es un pool de seis temas, bastante ecléctico. Hay desde rock más clásico, más carajero de los 60, como Oasis, esto que acabo de escuchar, que es Vértice, que tira de crowd rock, de psicodelia, de bases mucho más innovadoras, con sonido, mucho pedal, y luego muchas dinámicas y muchos ritmos originales de batería también. Y luego hay un poquito de psicodelia con visión, ¿no? Como describiría Visión, y un poquito de rock progresivo con veleta. Bueno, hay libertad. No cuando nos ponemos a tocar, ya te digo, tenemos tantas cosas en la cabeza que el desarrollo de los temas, sabemos cómo empieza, pero nunca sabemos realmente cómo vamos a acabar. Luego también habéis tenido vuestro guiño al editarlo en vinilo, es una cosa que se está recuperando, digamoslo así. Puedo enseñar esta parte, es que la otra es verde completamente. La habéis hecho a propósito llamar a leche, totalmente. Oye, pues no veas que últimamente venís todos con libros o con discos en verde. Está de moda el verde, ¿eh? Es que el tema de imagen aquí en televisión no tenemos ni idea. No, 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 es una broma, vamos, pero que... No, pero mira, para tenerlo en cuenta a partir de ahora... Sí, ya es la última vez que lo hacemos así. Bueno, los nombres son bastante evocadores. Oasis, veleta, vértice, y aquí tenemos Aciel, Visión y Camino. En Aciel tiene que haber una historia, seguro. ¿No? ¿Hay un corazón ahí? Sí, bueno, Aciel es un tema muy, muy personal que está la relación con mi hijo por medio. Sí, ese sí es personal. Hay otras que son ciencia ficción, otras que son de otra persona ajena o de mi entorno. Pero sí, ese tema es personal, sí. Ahí te has parado, ¿eh? Ahí te toca la patata, ¿eh? Sí, la patata siempre, la patata siempre. Yo hay una máxima, él me conoce. Yo, si la progresión de acordes o lo que estoy tocando no me pone los pelos como escarpias, no me vale. No me vale, me da igual. De lo que sea, me meto mucho, me meto mucho. Me da igual, ya, y luego, bueno, en este caso es algo con mi hijo, pero si es algo de ciencia ficción, también se me va la cabeza y viajo por ahí por donde haga falta. Pues he visto en YouTube, en algún que otro bolo, en Jaén puede ser, por ejemplo, lo he visto mal, ¿no? En Jaén, en el tándem fue. Ahí tocando. No, en el tándem en Berja. Ah, en el tándem en Berja, es verdad. En Jaén fue en el mercado. En el centro de Jaén. Bueno, realmente, justo ahora, con este bolo, de ahora, de este viernes, se puede decir que de alguna forma empezamos a tocar con la formación más madura, con el proyecto más serio que tenemos, y es cuando vamos a empezar a movernos. Historia de la salida, ¿no? Sí, yo lo considero que es así, y a nivel de sonido, y de conocernos, y de... yo creo que sí. Y nos hace falta mucha furgo. Acabamos de empezar, aunque los temas ya están hechos hace tiempo, pero los tres juntos, ya hemos empezado este verano, sobre todo en el ensayo de ruedas, pero hace falta mucho concierto. Tenemos que tirar de agenda, mirar por toda Andalucía y luego subir un poquito más, y sobre todo rodaje. Claro. Y esperemos que lleguen las citas, ¿no? Y esas fechas de concierto, claro. Hay que buscarlas más de que lleguen, pero bueno. Hay que buscarlo, el tema está... Somos muchos, es que somos... yo, por ejemplo, he tocado mucho tiempo en Granada, y en Granada hay salas de ensayo, que es que hay 50 bandas y 50 bandas buenísimas. Y hay una revistía en Granada que se llama Yuzin, que todos los días tienes conciertos, todos los tipos de música, entonces hay mucha competencia, hay gente muy buena, hay chavales con 20 años, aquí, por ejemplo, la gente de Nixon, aquí en Almería, son buenísimos. Ensayan al lado nuestro, y es que llegan, llegan ellos, y empiezan a ensayar solo, y ves, uff, qué atmósfera. ¿Dónde ensayáis vosotros? En la calle Altamira, debajo del Café Abana Cristal. Sí, sí. Bueno, os ha llegado el momento, el grupo, en un momento bueno para todos, ¿no? Madurez, ¿no? Creo yo. Yo creo que sí. Formación. Es el momento. Cuando estamos en el local, yo disfruto bastante, la verdad. Creo que cuando empecé con todo esto, como era una necesidad, como una terapia, porque en realidad para mí la música funciona como una terapia, siempre ha sido algo muy íntimo, que nunca tenía la idea de compartir. Lo que pasa es que, bueno, unas cosas van llegando a la otra y se van desarrollando así, pero es algo íntimo que... me he perdido. La terapia, pues que te da la vida. Que me da la vida. Llegas un día de trabajo... No, supongo que la forma de llevar el estrés, todo el día a día, pues tú te vades en la música. Y lo que quería decir era que... ya me he recuperado el hilo. Lo que quería decir era que... que tratamos de decir... joder, con el hilo perdido total. Se te ha ido. Se me ha ido el pito. Yo lo que veo, cuando estás en el ensayo, hay días que cuando consigues que suene bien, eso es lo mejor del mundo. Porque imagínate cuando te gusta la música, si en realidad la haces tú. La idea es que a día de hoy, cuando estamos en el ensayo tocando, sí tengo como... me siento orgulloso de lo que estamos haciendo. Muy orgulloso. Creo que aportamos, de verdad. Creo que puede haber gente que nos escuche y diga, joder, qué guapo. ¿Entiendes? Y eso es algo que es muy personal, pero que lo estoy viendo sinceramente ahora. Ahora, es difícil llegar a eso. Yo creo que quizás sea el tema artístico, ¿no? Encontrar tu camino y conseguir algo que has tenido alguna vez en la mente, conseguir de pronto llegar. Y ahora, no sé, en ese sentido estoy muy contento porque tocamos y yo disfruto un montón. Disfruto mucho. Bueno, esa es la base, ¿no? Porque cada uno tiene vuestros trabajos, al final cada uno tiene que ser un hobby que encima os traiga satisfacciones, no desgracias, claro. Sí, claro. Trabajo, niños, todo. Exactamente. Y disfrutar, disfrutarlo. Disfrutarlo porque si no tuvimos a mí, lo que hemos hablado, las fechas, los conciertos, moverte, el tiempo... Hay que sacrificar cosas, pero claro, a cambio de disfrutar, tampoco se trata de estar forzando ninguna situación. Hay que disfrutar. Vamos a recordar la cita. El viernes a la Manchester, ¿por qué hay que ir? Pues... Va a sonar bien, va a sonar bien. Yo creo que básicamente lo acabo de decir. Vamos a sonar bien. Podremos gustar más o menos, pero en nuestros conciertos nunca ha sido nadie. Eso sí lo puedo decir. Desde que estoy, desde que estamos tocando, desde que yo toco en el escenario, yo no veo que la gente se vaya ni que la gente luego se quede. Porque siempre ha habido buen sonido y ahí siempre ha habido una evolución que creo que es importante. Y creo que en ese sentido ofrecemos calidad de sonido y de hacer las cosas bien, de preocuparnos de hacer las cosas bien. Entonces, por lo menos, el buen rato lo aseguramos. ¿Algo más, Carlos? Nada, yo creo que tenemos canciones que suenan bastante potentes. Hay una que un día dijimos así un poco de broma, rock del desierto. Y yo creo que es afín con esto, ¿sabes? También la gente puede ir y bailar un poquito con unos temas, luego otros sentirlos más. Y sobre todo, pues poder opinar, porque en un vinilo, lo escuchas, pero un directo en la Manchester, yo creo que en Almería es de lo mejor que hay. Bueno, pues ahí está la cita, les recuerdo, Terco, este grupo que va a presentar su disco, Del amor y otros demonios, este viernes, en la sala Manchester. Muchas gracias por la visita, os seguiremos. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Que os vayan muy bien, ¿vale? Venga, gracias. Muchas gracias. Nos vamos ahora hasta la EMA, hasta la Escuela Municipal de Música de Almería, donde está Juan y nos va a contar una cosita que tienen el viernes. Pero el viernes ya saben que no tenemos programa, que tenemos un especial del Costal, con la serie Esencia Cofrade. Así que no lo perdemos. Bueno, pues anticipamos un poquito esa actividad en el EMA. Juan, cuéntanos. Sí, Michel, efectivamente, en la anterior conexión desde el Teatro Apolo te prometíamos que íbamos solo a andar unos pasitos y nos íbamos a venir a las instalaciones de la Escuela Municipal de Música de Almería. Al EMA, ¿qué motivo nos trae aquí? Nadie, nadie mejor que Gema. Gema, Gimérez, para que nos lo explique, el abierto al atardecer de Interalmería Televisión. Gema, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Cada vez que vengo te encuentro más guapa. Ay, Juan, pero es que me ves con unos ojos con mucho cariño. Bueno, tendríamos casi media hora para explicar, pero tenemos que comprimirlo en cinco minutos. Sí. Vamos por orden cronológico. Viernes, ocho y media de la tarde. Efectivamente. Viernes, ocho y media de la tarde, una lectura dramatizada simultánea en once ciudades andaluzas. ¿Once? Sí. Además de las ocho capitales, contamos con tres ciudades más. Bueno, si vemos las imágenes, estamos viendo que es el premio Romero Esteo 2019. Quien lo ha ganado ha sido Ruth Rubio con la obra Los signifugos. Romero Esteo, este premio, creo que estuvo vigente durante muchos años, estaba vinculado a la Junta de Andalucía. De la noche a la mañana desaparece. Ha estado, creo que, como diez años aparcado aproximadamente. Romero Esteo fallece el año pasado, en 2018, y a partir de ahí un grupo de amigos dicen que otra vez van a reactivar este premio. Efectivamente. El organismo que siempre se encargaba de lanzar, de convocar este premio, era el Centro Andaluz de Teatro, que fue desarticulado. Y desde el año pasado, un colectivo de dramaturgos, de gente vinculada al teatro, pero estaba ya desligado de las instituciones y de los organismos públicos, han decidido reactivar no solo el premio Romero Esteo, sino también el nuevo Centro Andaluz de Teatro, el nuevo CAT. Como decías, viernes ocho y media, la lectura dramatizada, la ganadora Ruth Rubio, y un grupo de personas, cuyos nombres, no sé si sabrán, o me conté con un aprieto de memoria, los que van a intervenir, que van a estar dirigidos por ti. Sí, los que están dirigidos por mí, te los puedo contar sin ningún problema. Vamos a ello. Vamos a ello. Voy a contar con la presencia de... Buenas... Hola, hola. Voy a contar con Mari Carmen García, la espontaneidad infantil, lo que tiene. Y ahí se demuestra que estamos en directo. Estamos en directo. Y que no podemos recortarlo. Pues como te decía, van a estar en la lectura, van a defender los personajes Mari Carmen García, compañera de Candil Radio, que tiene el programa Candilejas, Isabel Jiménez Caro, de la Universidad de Almería, profesora de Literatura, Mar París, actriz y profesora aquí en la Escuela Municipal, María García Larcón, periodista y compañera de... directora de Comunicación aquí en la Escuela, y Esteban Lazo, actor y profesor aquí en la Escuela también. Esto, perdona, a los que somos neófitos en la materia, ¿esto necesita su ensayo? ¿Lo había estado ya trabajando? ¿Cómo va? Sí, no es exactamente... no es como un montaje de teatro, no... Pero un mínimo de decirto, ponerse de acuerdo. No, no, por supuesto, hemos tenido que... hay un trabajo previo, hay ensayos, hay una puesta en escena mínima, desprovista de vestuario, apenas con cuatro elementos, pero en la que hay que defender unos personajes y analizar y conocer el texto, por supuesto. El escenario dentro del ESMA, curiosamente, lo que es el ámbito o la sala que dedicáis al teatro específicamente, ¿no? Sí, hemos decidido bajarlo al aula de teatro, a la clase donde impartimos las clases de teatro, y hemos querido hacer un evento más íntimo para el público que venga a presenciarlo en directo, hay solamente 30 localidades, pero es cierto que la gente lo puede seguir desde sus casas, porque lo vamos a estar emitiendo en streaming. Está ahí en la última hora, las nuevas tecnologías. ¿Qué te parece? Como si fuésemos unos millennials cualquiera. Oye, pues me parece una muy buena idea, porque es algo bonito, y entonces yo he estado varias veces en el aula de teatro, en un espacio muy reducido, entonces, claro, si tiene poca capacidad para la gente, si viene mucha gente no tiene acceso, entonces poder verlo a través del streaming me parece una idea magnífica, ¿no? Sí, van a poder ver la nuestra, pero además el resto de lecturas dramatizadas también, que quedarán en los canales de los distintos organismos que lo invitan. Quema, creo que lo hemos comentado todo, ¿no? Pues yo creo que sí. Pues nada, que muchísimas gracias y que vaya bien el próximo viernes. A vosotros, muchas gracias. Pues, Michel, nos queda una última conexión, tampoco vamos a tener que andar mucho, desde aquí, desde Lema, nos vamos ahora precisamente a lo que es la librería Picasso, presentación de un libro, será la última de las conexiones esta tarde del equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Así es, Juan, hasta ahora, en un ratito, estamos contigo en la librería Picasso. Nos vamos a publicidad, enseguida estamos de vuelta hablándoles de esa ruta maravillosa de vehículos antiguos. Hasta ahora. Chau.